Pero supongo que también, aparte de lo que estudiaste, ya tenías esta elocuencia, esta naturalidad muy desenvuelta. O sea, ¿podías agarrar el micrófono donde fuera y empezar a hablar? O sea, ¿no eras tímida ni cohibida ni nada? No, no era tímida porque también cantaba y desde muy chiquita estuve en clases. Bueno, desde niña estuve en clases de teoría de Solfeo, estuve en todos los coros del colegio, después en la universidad, después entré a la televisión y tuve la oportunidad de grabar un disco. No te creo. A ver, canta algo aquí así, rápido. Estás buenísima que cante algo, ¿qué quieres que te cante? No sé. Cualquier cosa, ven, así. A ver, ay, 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 ay. Alguna venezolana. No, bueno, una que conocen mucho en México, aunque sea venezolana, pero que no lo conozcan. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se da ni cuenta que un corazón amarrado, cuando lo sueltan las riendas es caballo desbocado. ¡Bravo! Muy bien, muy bien. ¿Y por qué no te ponen a cantar? Dile a la bomba que te ponga a cantar a veces en... No, sí me puso a cantar. Estuvimos, tuve la oportunidad de hacer un segmento que para mí fue muy lindo para Rusia 2018. Que no solo cantaba yo, también cantaban el invitado y se llamaba Canta y no choques y era una especie de carioque en el carro y pues cada deportista me contaba también sus vivencias y sus... ¿Qué? ¿Qué? ¿Te pudimos haber invitado? Sí. Ay, Adriana. Bueno, entonces, cantante. Me imagino, me imagino que eras de las que, o sea, líder, líder, ¿no? En muchos sentidos líder, ¿no? Comprometida, había que entrarle algo, yo le entro, había que proponer algo, yo propongo, ¿no? O sea, súper echada para adelante. Eso sí, eso sí. Me acuerdo que tenía una amiga, una de mis mejores amigas, que tampoco voy a decir el nombre, que me acuerdo que su mamá siempre decía, ¿sabes qué? Me fui con ellas para un viaje y estaba en pleno viaje y yo estoy escuchando pues una conversación de la mamá con una amiga. Entonces me dice, sí, esa es la mejor amiga de mi hija, ellas son amigas que son chiquitas, que es lo único que no sé, que todavía no termina de encantarme, Adriana, es que ella como que le gusta mandar mucho. Y sí, en ese momento dije, guau, ¿será que soy muy mandona? Pero sí, creo que fue una crianza, fue culpa de mi papá y mi mamá, así me criaron. Siempre en mi casa dicen que el más noble es mi hermano, entonces... Pero no, yo soy muy noble también. Lo que pasa es que, bueno, soy muy frontal, me gusta decir las cosas de frente y pues sí, soy como muy extrovertida. Bueno, y la primera oportunidad en la radio, en la televisión, fue en Venezuela. Sí, correcto. Y no fue en deportes, yo no empecé trabajando en televisión, en deportes. Yo empecé trabajando en RCT. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera, camaradas!